Para encontrar las becas. Para encontrar y solicitar las becas a través de Naviance, usted comenzará haciendo clic en la pestaña de universidades en la página principal. Usted necesitará desplazar la página hacia abajo para encontrar becas y dinero. Haga clic en combinaciones de becas. Ahora tiene la oportunidad de buscar a través de becas que su escuela ha cargado y para las cuales usted reúne los requisitos.